¿Qué es el poder de la economía? ¿Qué es el poder de la economía? El peronismo oficial Sergio Massa, que tiene su gente conduciendo, salvo Gustavo López, que tiene todo el equipo de conducción de la ENACOM, es decir, la administración de las frecuencias y demás, todo el tema de comunicaciones bajo su mando. Y fue muy interesante lo que planteaste que te pido compartamos con los oyentes. Con mucho gusto. En los minerales, en la tierra, etc. Los ríos. Pensamos más que nada en la geografía que se ve, que se toca, que se explota. En el caso de tecnología estamos cada vez más preocupados por el tema del litio, por el extractivismo. Y no nos damos cuenta que hay un recurso natural que usamos todos los días, que lo estamos usando en este momento, los oyentes lo están usando al conectarse con Radio Rebelde a través de Wi-Fi, que es el espectro radioeléctrico. O sea, el aire no es solamente el que respiramos, en el aire hay frecuencias de Radio, Televisión, de Internet. Y adentro de nuestras casas tenemos el Wi-Fi con el que nos conectamos. Bueno, el Wi-Fi de última generación, que se llama Wi-Fi 6, acaba de ser entregado por el gobierno a través de la ENACOM, que es el ente que regula las telecomunicaciones en todo el país, a las corporaciones de telecomunicaciones norteamericanas, Google, Facebook, Meta, Microsoft, etc. Sin licencia, en forma gratuita y sin ninguna regulación por parte del Estado. Estas mismas empresas norteamericanas, y esto es algo que me olvidé de decir cuando hice esta exposición que vos mencionas, Martín, con Soberanos, estas mismas empresas norteamericanas, en su país, en Estados Unidos, están fuertemente reguladas en el uso de ese espectro radioeléctrico por parte del Estado. Y acá tienen la suerte de que no tienen ninguna regulación. Y te digo más, el Wi-Fi 6, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Centroamérica, en Europa, está regulado por el Estado. El Estado dice qué frecuencias pueden usar, qué porciones de ese espectro, que va desde un gigahertz a seis gigahertz, pueden utilizar, y para qué usos, y controlan el uso. ¿Por qué? Porque es justamente ese espacio que usamos los argentinos, incluso en el celular, cuando lo usamos, fuera de nuestras casas o de nuestro trabajo, que no tenemos Wi-Fi, que decimos estoy conectado con datos, que en realidad estoy conectado con las antenas, a través del 4G o del 3G, que es el sistema de comunicaciones de los celulares, bueno, justamente ese 5G, que es la última generación, que se está empezando ya a instalar en la Argentina, es el que utiliza también el espectro del Wi-Fi 6 indoor, es decir, adentro de nuestras casas, es decir, afuera, en la calle, en el espacio público, va a ser el 5G, adentro de nuestras casas va a ser el Wi-Fi 6. Vamos a tener que reemplazar los modem, pero todo ese espacio de comunicación diaria de 50 millones de celulares que hay operativos en este momento en la República Argentina, va a estar controlado por empresas monopólicas norteamericanas. ¿Eso deja afuera en la telefonía o el equipamiento chino? Bueno, eso es una decisión que Masta otorga justamente a los Estados Unidos para ganar una posición geopolítica con respecto a China. ¿Por qué? Porque China es líder en las tecnologías con las que se hacen los modems y los celulares para el 5G. La empresa más conocida de ellos es Huawei. Huawei superó a los norteamericanos en ese desarrollo tecnológico, entonces los norteamericanos dicen, bueno, para compensar, si ellos tienen los aparatitos, que nosotros tengamos el espacio radioeléctrico para que esos aparatitos se conecten. Y esto es muy importante porque el 5G y el Wi-Fi 6 son los que se utilizan en la nueva Internet que se llama Internet de las Cosas, donde los objetos, no solamente las personas, se comunican entre sí y muchas veces controlados por inteligencia artificial. Es decir, el mundo en el que nos sumergimos, nos estamos sumergiendo cada vez más, es un mundo donde ya no solamente son los robots, sino son todas las máquinas que tengan Wi-Fi, que tengan conexión radioeléctrica, las que van a poder dialogar entre ellas, entre las máquinas, sin intervención humana. Eso también incluye los coches que no tienen chofer, los ómnibus que no tienen chofer, los trenes que no tienen chofer, etc. Sí, así es. Incluyen un montón de actividades donde, bueno, ya se está dejando afuera a millones de trabajadores en todo el mundo, donde esos millones de trabajadores no van a ocupar puestos calificados, como se decía, para evitar que la tecnología termine reemplazando el trabajo humano, porque no se los capacita, porque en realidad realmente hay necesidad de puestos de trabajo calificados, pero bueno, los menos calificados son los primeros que pierden en esto, y claro, en la medida que los estados no intervengan para beneficiar a los más vulnerables en estas sociedades capitalistas, bueno, esto va a seguir ocurriendo y va a ocurrir también en la Argentina. Es decir, estamos muy contentos porque ha aumentado la cantidad de empleos, aunque con salarios de hambre, que ha aumentado el producto bruto, la producción, pero no solo vamos a tener desigualdad, como la tenemos ahora, y donde no hay distribución de la riqueza producida, sino que también se puede venir con esta intervención de las empresas norteamericanas en esta revolución tecnológica que implica el 5G, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, vamos a tener de vuelta muchos trabajadores que si no son capacitados, si el estado no interviene para, como en Estados Unidos, en Europa y en los países latinoamericanos hermanos, para decir, señores, ustedes pueden utilizar este espectro para tal y tal función, no lo pueden utilizar para la otra, el estado se reserva el derecho de administrar el espectro, bueno, si eso no ocurre, entonces vamos mal. Una última pregunta Ariel, ¿hay una evaluación monetaria de cuánto significaría en negocios, en facturación, la cesión gratuita de Argentina a Estados Unidos? Mirá, la única que fue publicada hasta ahora por la consultora más prestigiosa en esta materia a nivel mundial es que el Wi-Fi 6 va a aportar al producto interno global una utilidad de 360 mil millones de dólares. ¿Y en Argentina eso qué porción puede tener? Y en Argentina tiene la porción que dependa de la incursión de estas empresas norteamericanas en nuestras telecomunicaciones cotidianas. Por ejemplo, si con esta libertad de hacer lo que quieren con este espectro que le otorgó el ENACOM, resulta que nos van a hacer reemplazar los modems que tenemos, porque los modems que tenemos en nuestras casas, en nuestros trabajos, el que ustedes tienen ahí en la radio, no son Wi-Fi 6, son de la generación anterior. Entonces, solamente eso implica un negocio enorme, como también lo implica todos los celulares que se van a vender compatibles con 5G. Hay muchísimos. La mayoría de los celulares, de los 50 millones que mencioné, de celulares operativos en este momento en la Argentina, no son compatibles con 5G. Entonces, ahí hay un negocio enorme. Pero también está el tema muy preocupante de la colonización de las subjetividades. Cuando vos tenés el canal, sos dueño del canal, pasás a ser dueño del mensaje. Y eso no lo digo yo, lo dijo McLuhan, ¿no es cierto? Así es. El medio es el mensaje. Bueno, entonces, no sé cómo evaluar monetariamente el hecho de que si los norteamericanos nos van a controlar nuestros canales y por ende, de alguna manera, los mensajes. Porque, fíjate, la inteligencia artificial puede permitir, puede hacer que esos módem filtren contenidos. Una de las primeras funciones que se utilizan. Esto se transmite, esto no. Por ejemplo, Radio Rebelde no sale por Wi-Fi. Sale, por ejemplo, solamente por FM, por decir cualquier cosa. O por YouTube, por Internet. Pero el que lo quiera, Wi-Fi, tiene que comprarse, por ejemplo, un determinado modelo. Porque te lo filtra. Y así pueden filtrar contenidos en todo el territorio nacional. Sí, pueden hacer ciudadanos de primera, de segunda, de tercera. Exacto. Ahora, qué rápido avanzó todo, porque hoy se cumplen 56 años de la primera transmisión vía satélite. O sea que en menos de medio siglo nos han conquistado a través de la tecnología. Pero nosotros lo conquistamos con Leo Messi y los otros diez. Sí, además en nuestros celulares tenemos, tenemos justamente, nuestros celulares trabajan con los satélites. Cuando nosotros queremos ir de un lado a otro, trabaja con el Wi-Fi para tomar los Wi-Fi cercanos, para precisar nuestra localización y también con los satélites. Así que imagínense ustedes que también la privacidad va a tener un golpe muy fuerte, porque a través del Wi-Fi 6 van a poder saber dónde estamos nosotros y nuestros recorridos cotidianos. Y la inteligencia artificial seguramente va a saber hacer buen uso de nuestras localizaciones. Ariel, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y hasta siempre. Muy fuerte. La Mañana del Domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.